Las empresas públicas de Sonzón con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Área Urbana debatieron una nueva propuesta sobre el tipo de contratación de las personas que realizan el barrido de las calles, propuesta que no tuvo eco por las implicaciones que esta acarrearía. La idea con esta iniciativa era poder aumentar el número de personas beneficiadas, pero luego de un análisis exhaustivo se pudo constatar que sería contraproducente para los propios beneficiados. Nos proponen que hayan dos personas por junta rotándose cada tres meses, pero implicaría 18 juntas de a dos personas, serían 36 personas que estarían en la espera de esa rotación para el barrido de las calles. Esto implica que cada tres meses tengan que llamarse 18 juntas con de a dos personas, pero lo que ha de ganarse, los poquiticos que ahora están barriendo se lo ganarían muchos, o sea que es menos dinero. Sería, según el cálculo que nos hacen desde las empresas públicas, serían 80 o 90 mil pesos por persona durante tres meses. La implicación grave aquí es que tiene que asegurarse aquel que está barriendo una calle, entonces eso implica que tenga que salirse del CISBEN. Al salirse del CISBEN implica otro grave problema de volverse a vincular con todos los compliques que esto tiene, entonces no justifica 80 mil pesos mensuales para tres meses. Adicional a ello, desde las empresas públicas de Sonson, se aclaró que el sistema de contratación propuesto no puede ser implementado por normatividad. Debido a la certificación de la empresa, este tipo de contratación no se debe realizar, por lo que se llegó con la Junta de Sons Comunal en que se va a continuar como se viene realizando, pero teniéndolas más en cuenta con el sistema de rotación. El sistema de rotación consiste en que cada Junta de Sons Comunal selecciona a una persona y se hace una contratación directa, término, fijo, por tres meses. Durante esta socialización también se trataron algunas inquietudes con relación a las tareas que viene realizando varias de las personas encargadas de esta labor. Ya pues acá nos explicaron muy bien cómo se va a seguir trabajando el sistema de la barrida. Interesante pues porque ya los presidentes tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente de la empresa, exponerle que los barrios no lo están deshiervando, estamos llenos de monte por todos los barrios. Entonces pues ya se llegó a un acuerdo de coordinar conjuntamente con las personas que van a estar barriendo para que siga pues dando como bien el servicio. Y sí, ya se coordinó con el gerente de la empresa de que la idea es que cada barrio tenga su propio representante, cada Junta de Sons Comunal pues tenga su trabajadora, que el presidente y la misma comunidad le estén pues exigiendo que cumpla con su trabajo. Es así que de 13 personas que actualmente realizan el barrido de calles, se pasará a 18, al contar cada Junta de Acción Comunal con un representante realizando dicha actividad.